...son gente de trabajo, al respecto que, o sea, podríamos ampliar un poquito más en el... Yo creo que lo más importante es diferenciar, diferenciar lo que hoy estamos viviendo y que es la preocupación verdaderamente importante. Hoy estamos ante un escenario donde se han venido flexibilizando tanto las leyes, que es lo que nos está provocando un serio daño, con independencia de quién venga o quién vaya. Es lo que hoy estamos viviendo en México y en Guanajuato y, por supuesto, en San Francisco del Rincón. Es una situación donde se le da muchísimas garantías a personas que han cometido delitos. Y es por lo que hablamos de que debemos garantizar a los ciudadanos la seguridad. Ese es un trabajo que tenemos que tener en todos los órdenes del gobierno y, sobre todo, también en todos los poderes del Estado. Porque normalmente siempre se le deja la carga y todo el problema al Poder Ejecutivo, pero nadie habla del Poder Legislativo y nadie habla del Poder Judicial. Me parece que tenemos que tener clara la película y que todo el mundo hagamos lo que nos toca. Ese es el sentido de mi comentario el día de ayer, en donde tenemos que trabajar por darle condiciones a la ciudadanía de garantizar, insisto, la seguridad. Y olvidarnos de ese garantismo mal interpretado que se está manejando y que no ha beneficiado en sí y no cambia las condiciones porque no se percibe una resolución o un acto punible real a aquel que ha dañado a los demás. Ejemplo de cosas que estamos viviendo el día de hoy. Alguien lo encuentras con un arma en la calle, incluso amartillada, y te encuentras con que, desgraciadamente, con una multa sale y con unas penas relativamente, en mi opinión, muy endebles, que no van a hacer que cambie esa mala actitud. Y la gran pregunta es, ¿ustedes creen que alguien que salió con un arma en la calle salió a solamente pasear el arma? Yo creo que la sacaron porque traían intenciones de alguna naturaleza. Y eso es lo que nos debe de preocupar, porque hemos tenido muchas muertes. Entonces, no es un tema de ocurrencia, es una situación que nos debe de preocupar y de ocupar. Y ese fue el sentido de lo que yo declaré. Más allá de quién venga o quién vaya, es los que estamos aquí, es lo que estamos viviendo y es lo que se tiene que corregir. Y aprovechamos justamente el uso de la voz en el Congreso, ese fue el sentido de lo que se dijo. En relación con la comunidad.